En Mequinenza, localidad situada a los pies del castillo gótico del siglo XIV y a orillas del Ebro, Francisca Vileia Vila ha recogido recetas de cocina tradicional y platos propios de su tierra. Los adobos y los escabeches son herencia de un pasado mudéjar. De la cocina judía la abundante repostería, las confituras, los cocidos con legumbres y las albóndigas. Gracias por ver el video.